Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Un placer saludarlo. Y mire, un perrito en situación de calle murió luego de ser atacado a machetazos por un infeliz en la colonia La Minerva en Hidalgo. Jefazo era su nombre de este lomito. Había ingresado a una casa, como hacen los perros, porque los perros no tienen una conciencia real, en busca de comida, lo que hacen los perros. Pero según el agresor, había atacado a uno de sus conejos. El lomito fue hallado en una calle por un sujeto. Tenía toda la parte trasera dañada y había perdido mucha sangre. Más tarde lo llevaron a una veterinaria en donde después de ser intervenido en una cirugía perdió la vida. Por su parte, la activista Vania Castillo levantó una denuncia por maltrato animal. Pues es lo que hace un perrito, idiota. Y mire, Jefazo tuvo justicia. Pues horas más tarde, la Procuraduría de Hidalgo anunció la detención del agresor de este perrito, por lo que fue vinculado a proceso por los delitos en contra de la vida, integridad y dignidad de los animales. Y en otro acto también de unos idiotas que estaban borrachos, se documentó cómo en redes sociales se veía en Yucatán a un grupo de jóvenes que obligan a beber a un perro cerveza. En el video se observa cuando un joven sostiene al animal, mientras que el otro le abre el hocico a la fuerza para darle de tomar la bebida alcohólica. Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron durante la madrugada cuando Goliat se encontraba deambulando en un parque. Los habitantes piden a las autoridades que se castiga a los involucrados como marca la ley. Estos imbéciles que les parece muy divertido. ¿Por qué no se menten ustedes la cerveza también a fuerza? Porque son imbéciles, ¿no? Finalmente, el alcohol le hace muchísimo daño a los perros. La sensibilidad que tienen precisamente ellos al alcohol es mucho mayor que la que tiene un ser humano. Y su capacidad de procesar el alcohol es mucho menor. Le pueden hacer un daño tremendo y, por supuesto, incluso perder la vida. Y no son para que jueguen. Háganle así a su abuelita. Si no tienen qué hacer, háganle así a su abuelita o métanse el dedo en la nariz o háganlo también en cualquier otro lugar si no tienen nada que hacer, niñitos pendejos. Mire, y por si no lo sabe, el maltrato animal es un delito muy grave ya, pero su castigo es diferente dependiendo del estado. En Yucatán, de acuerdo a la ley, quien cometa actos de crueldad en contra de animales obtendrá una pena de tres meses, un año de prisión y de 50 a 100 días de multa. Esta ley no solo protege a los animales con dueños, sino también a los que viven en la calle o deambulan por la vía pública. ¡Gracias! ¡Gracias!